Bueno, un empate con sabores pocos, sabiendo lo que hizo Belgrano en el segundo tiempo. ¿Rival difícil el Atlético? Sí, sí, un rival duro, que bueno, tiene muy claro a lo que juega. Juega de esa forma y bueno, te hace difícil al otro equipo por ahí tratar de jugar, así que... Bueno, se dio el partido como sabíamos que iba a ser. Belgrano se olvidó a lo mejor de jugar el primero, digo, fue un partido chato para los dos. En el segundo tiempo por ahí, trato de generar un poco de situaciones, casi casi lo logra. Sí, sí, tuvimos, tuvimos varias ahí que no pudimos terminarla bien, pero el primero, bueno, creo que fue demasiado trabado, demasiado luchado y no fue bueno para ninguno de los dos. Por ahí, cuando pusimos un poco la pelota al piso y tratamos de manejarla, creo que vinieron las situaciones. No sé si te está viendo el arco, pero siempre estás ahí, por ahí, digo, en la situación en la que agarraste el gol, ¿podés comentarla un poco? Sí, bueno, una jugada que Guille menos juega rápido y bueno, en el control creo que le di un tiempo más al arquero para que me achique. Cuando quise definir lo tenía muy encima y quizá tendría que haberlo hecho de otra forma, pero bueno, traté de jugarlo más rápido y bueno, mérito del arquero también. El campo de juego no estaba muy bueno, para ninguno de los dos, ficaba muy mal la pelota. No estaba, aparte después empezó a adivinar un poco y bueno, tenía mucha arena, no estaba en condiciones para tratar de jugar por abajo, quizá tampoco en otro fuerte, pero se complica. Pensá que, o sea, lo que viene jugando Atlético a lo largo del torneo no se plasmó en el campo de juego en Córdoba. Creo que eso no tiene nada que ver, los partidos son todos distintos y se dan de diferentes formas, depende también del rival que tengas enfrente. Por ahí cuando tenés un rival que no te dejas jugar, por más bien que venga, no vas a jugar y bueno, creo que hoy fue algo parecido a eso, porque los dos intentamos presionar y que el rival no juegue, entonces por eso se dio el partido que se dio también. Por último, ¿qué le faltó Belgrano más allá del gol para ganarlo hoy? No, creo que meterla, meterla porque a partir del gol siempre las cosas cambian y el partido se va dando de otra forma. Así que, si hubiésemos metido uno, quizá, bueno, obviamente el resultado hubiese sido otro, pero el partido también se hubiese abierto un poco más. Gracias, Pico.